Los carrollos siempre están así, no los arremlan. Tengo que encargarlos, por favor. Los carrollos siempre están, los carrollos, por favor. Y el gobierno de La Vaca, los policías nomás roban. En todos lados, que quiero que hagan algo. A donde yo vaya, sentirme seguro, no sentirme global. Imagínense, uno me trae y se metan con el pacotota y nos dicen que lo quitan cuando se ven. A donde yo voy hacia arriba. A donde yo voy hacia arriba. A donde yo voy a pasar, es que yo voy a hacer. Trabajamos. Pueblo. Más información www.pid.org Más información www.pid.org ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!